En el Consejo de Administración de AENOR se ha aprobado el que AENOR se focalice en una necesidad que hemos identificado en la sociedad, que es la recuperación económica, que es lo que claman todos los empresarios de España. Por eso te quería preguntar, ¿qué es lo que va a hacer AENOR para lograr este objetivo? AENOR Project Trust es un conjunto de soluciones que van a ayudar a nuestros clientes a poder verificar que los proyectos que presenten para poder acceder a las ayudas europeas cumplen una serie de requisitos. Hay dos grupos de soluciones dentro del concepto AENOR Project Trust. Aquellas que nosotros venimos trabajando con nuestros clientes y que tocan aspectos que conocemos ya sobre sostenibilidad, ODS, huella de carbono, también algunos aspectos de igualdad de género y que son las conocidas certificaciones y soluciones de formación y hay una nueva solución que se enfoca exactamente en certificar que los proyectos que se presenten cumplen con los cuatro pilares que marca el Plan Nacional y dentro de eso con los tres ejes importantes. Los cuatro pilares que marca el Plan Nacional son aquellos que hablan de cohesión territorial, igualdad, digitalización y sostenibilidad. Me gusta mucho la solución en la cual somos capaces de decirle a nuestros clientes que sus proyectos están alineados con los planes que han definido tanto Europa como el Gobierno. Pero todavía me gusta más poder decirle a nuestros clientes que los últimos 20 años, todo lo que han hecho con nosotros en relación con temas medioambientales y también lo que vienen haciendo los últimos 10 años con temas de digitalización, con verificación de que se están haciendo las cosas bien en torno a los datos y en torno a la construcción de sistemas, era lo que tenían que hacer. Y ahora lo pueden utilizar dentro de la documentación que presenten en los planes europeos para llegar a ellos, llegar a esos fondos que son tan necesarios para la economía. A Enor Project Trust, la confianza, eso forma parte de nuestra esencia y precisamente eso es lo que vamos a generar. Pero esta vez lo vamos a generar en dos colectivos muy concretos. En los decisores de los que tienen que decidir y poner su firma sobre la adjudicación de los fondos, que ahí no van a decidir por qué nosotros demos la certificación, pero se van a sentir seguros en que firman sobre un contenido que realmente esté alineado con lo que piden los diferentes criterios de Europa y de España. Y luego está el otro elemento, y es un seguro hacia el futuro. Y es que la Europa, y sobre todo la Europa del Norte, va a pedir cuentas de que se está gastando el dinero en aquellos contenidos y valores que se habían dicho que se iban a generar a través de los fondos europeos. Ahí es cuando también el hecho de tener una certificación de AENOR va a dar confianza hacia Europa porque es un lenguaje que se entiende, el lenguaje de la normalización internacional, el lenguaje ISO y el lenguaje de las normas europeas. Javier, aunque llevas tiempo con nosotros, nos has tenido la oportunidad de subir a esta azotea y potear el horizonte de Madrid desde el edificio de Génova. A mí lo que me gusta de la plataforma de confianza que se ha creado es que precisamente es un objetivo de la sociedad en estos momentos. Es un tema en el que tanto Europa como el gobierno español ha definido unos objetivos, unos ejes muy claros. En dos de ellos, que es la digitalización y también la sostenibilidad medioambiental y también la sostenibilidad social, que es un tercer eje. Pero en los dos primeros venimos históricamente siendo unos notarios de la realidad de cómo las diferentes empresas van haciendo las cosas bien y señalamos a los que hacen las cosas bien. Los instrumentos que el Estado ha previsto para poder acceder a esas ayudas son los instrumentos que hay que cumplir. Esta certificación nueva lo que va a hacer es ayudar y colocar una capa de confiabilidad sobre que ese proyecto sí es un proyecto, podemos decir, de transformación digital o un proyecto verde, por así decirlo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nos vamos fundamentalmente a enfocar en tres aspectos. El primer aspecto es el conocimiento, el conocimiento histórico que tiene AENOR de todas y cada una de las materias que son parte de la adjudicación de los fondos europeos. Medioambiental también, aspectos nuevos como mencioné bastuantes sociales, como puede ser igualdad de género, pero fundamentalmente en esos aspectos que van a la transformación digital o a todos los aspectos de sostenibilidad que son importantes. Ese equipo, ese conocimiento lo hemos aglutinado en torno a nuestros partners, en torno a nuestros socios de negocios, consultoras, asociaciones empresariales, porque creemos que a través de ellos podemos llegar más y más rápido y mejor a los empresarios. Y la tercera parte que hemos hecho con este equipo es trabajar de una manera transversal como ya tuvimos la oportunidad de hacer protocolo de COVID. Hay un equipo transversal de las personas que conocen más de cada uno de los ámbitos de actuación sobre el que recaerán los fondos que se han juntado y que de manera transversal trabajan. Esta panorámica suele cambiar en función de cómo está la economía española. Ahora mismo puedo ver dos grúas en el horizonte que están haciendo alguna obra o alguna reforma. Cuando las cosas van bien suele haber 20. Lo que tenemos que lograr es que vuelva a haber 20 grúas en el horizonte. ¡Gracias!